Amigas, amigos, bienvenidas. Hoy voy a hablar de algo que siempre nos interesa, el dinero. Recuerda, cuando llegó a este país, yo lo recuerdo. ¿Y qué fue lo que dije? Me voy a Estados Unidos, trabajo dos años y regreso millonario. El asunto ese de los dos años es una voz popular y todo el mundo dice, me voy a Estados Unidos en dos años, me hago rico y regreso a mi país y me pongo un negocio. Todo eso lo hemos pensado, lo hemos dicho. Pero hay algo que realmente los millonarios no quieren que usted sepa. Aquí vamos a analizar esto. Bienvenidos. Empezamos con la pregunta que dice, ¿Quién no quiere ser millonario? Yo quiero ser millonario. Y usted, comente. Una de las mayores metas de las personas es obtener dinero para poder vivir la vida en plenitud y con todas las comodidades. Tener suficiente dinero en su cuenta bancaria para que nunca le regresen un cheque o le sobregiren, ¿no es cierto? Ahora, aprender a ser millonario no debería ser un secreto. Hay que tener claro una cosa. Todo se trata más de cuestión de hábitos y no de varitas mágicas o deseos. Lo voy a explicar. No olvides suscribirse a este canal. Para tener una libertad financiera, hay que cambiar el estilo de vida y tener una mentalidad enfocada en el objetivo. Ojo, no quiero decir que estos cambios se realicen de la noche a la mañana, pero no son imposibles de ejecutarlo. Así que usted debe pensar esto. Por eso vamos a analizar estos pasos. El primer paso es aprender a incrementar ingresos. Con esto no me refiero a que tiene que ahorrar dinero cuando desea comprar un chocolate. Tiene que pensar en grande. ¿Cómo? Se preguntará usted. Digamos que usted gana dos mil dólares. Usted debe pensar cómo esos dos mil dólares pueden convertirse en cuatro mil dólares. Así como esta idea nos lleva al número dos, aprender cómo ser millonario no debe tratarse de apariencias. Muchos creen que gastarse todo su sueldo y comprarse cosas lujosas lo llevarán a la riqueza. Pero lo que en realidad los lleva es a las deudas y deudas. La verdad es que muchos millonarios rechazan grandes consumos. A lo contrario que nosotros pensamos. Que todo se trata de gastar y gastar. La opulencia. La demostración de riqueza. El tercer secreto es que ahorrar solo es un pequeño paso de la ecuación de cómo ser rico. No sirve de nada que usted aprenda a ahorrar cuando se priva de los gastos. Lo mejor es que se puede hacer es esperar el dinero en diferentes objetivos. Por ejemplo, este dinero va a ser para mi casa que en un futuro me la voy a comprar o la voy a construir. Y esta otra mitad va a ser para los gastos de este mes. Incluyendo algún gustito. Por ejemplo, una salida a un restaurante. Un asado con los amigos. Y tomar unos refrescos. Cerveza si le gusta. Pasemos al cuarto punto. Endeudarnos para generar riqueza. Es mejor no rechazar propuestas de inversión o negocios. Que tiene mucha posibilidad de ser rentable. Es diferente tener una deuda para invertir, de lo cual obtendrá ingresos, que adquirir deudas para mantener un estilo de vida a 24 cuotas plazo. La clave es cómo ser millonario no reside en evitar las deudas, sino en enfocarse en aquellas que incrementarán sus lujos de ingresos. El quinto punto es que lo más importante, si usted tiene un trabajo en donde gana miles de dólares al mes, este trabajo no lo convertirá en millonario, ya que en cualquier momento lo podrán despedir. Recuerde, nadie es imprescindible. Los hombres y las mujeres más millonarios del mundo no son empleados. Solo son emprendedores, inversionistas y personas con ganas de generar fuentes de trabajo. La mejor opción es invertir en negocios o emprender en su propia empresa. Monetizar un hobby en su tiempo libre. Compre y venda productos. Ofrezca sus servicios, conocimientos y habilidades. Si usted no sabe cómo, le recomiendo mi libro Iniciar su propio negocio en Estados Unidos. Ahí encontrará el camino para crear su propio emprendimiento. El sexto truco es enfocar toda su atención en hacer bien una sola cosa. Especializarse o dominar un tema al derecho y al revés le abrirá grandes posibilidades de poder ganar dinero de este conocimiento y de lograr una meta financiera. Sin embargo, recuerde que esto requiere tiempo, inversión y constancia. El séptimo paso es aprender a vivir con el 70% de sus ingresos. ¿Por qué se debe hacer esto? Bueno, acostumbrarse a vivir con el 70% de sus ingresos y destinar 30% para invertir en su futuro. Será la fórmula perfecta para entrar en el camino de convertirse en millonario. El octavo punto es establecer el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones. Ya dimos por entendido todo el plan, pero lo que también hay que tener despejado es que siempre hay que tener un control de finanzas. Con esto me refiero a que cada mes hay que saber ajustar ítems que salgan del margen de gastos. Hay que tener un presupuesto para sus inversiones. Evaluar cuánto están rindiendo cada una de ellas mensualmente. Ver cuántas pérdidas se han dado y ver el balance neto. Créame, cualquier persona en este mundo puede alcanzar sus metas y objetivos. Pero si estamos esperando a que alguien trabaje por nosotros mientras esperamos sentados, este sueño nunca se hará realidad. Es mejor trabajar por ello cada día. Así, el éxito nos alcanzará. No olvide de darle un me gusta a este video, compartir con todas sus amistades y también suscríbase al canal. Recuerde, si usted quiere adquirir este libro, aquí en los comentarios va a encontrar el link donde puede comprarlo. Así es que así, amigas y amigos, muchas gracias por atender este video y quedarse hasta el final. Que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias.